Te lo, te necesito, te amo más que a mí ser. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoro de un corazón. Amén. 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 Y mi sé, que estoy feliz por ti, que mi amor, ya mi vida, es tu amor. Y mi amor, ya mi vida, es tu amor, ya mi vida, es tu amor, ya mi vida, es tu amor. Y por siempre, para siempre, tu Dios, mi corazón, ya mi vida, es tu amor. Y mi amor, ya mi vida, es tu amor, ya mi vida, es tu amor. Y mi amor, ya mi vida, es tu amor.